Desadaptados, sin control, violentos, hicieron destrozos y sembraron el terror por donde caminaron y se enfrentaron ambos bandos, los que dicen ser hinchas de Alianza Lima y de Universitario. No les importó que fuese de día, ni que hubieran niños en los alrededores. Ellos solo actuaban violentamente con piedras, palos y lo que tuvieran a la mano. Más de un vecino tuvo que refugiarse en su casa, pero ahí tampoco estaban seguros. Cuadra 14 de la avenida Angélica Agamarra, exactamente frente al paradero Santa Rosa. Es aquí donde se produjo este último fin de semana el enfrentamiento entre estos dos grupos de vándalos disfrazados de barristas, tanto de Alianza Lima como de Universitario de Deportes, con piedras y palos, hicieron destrozo y medio. Prueba de ello podemos ver las lunas rotas que están en el segundo piso de esta panadería. Y no solo aquí, sino también ha quedado registro de esto en el segundo piso, también en las ventanas rotas de este colegio particular, este colegio de primaria Rosa de Oliva. Se ha venido a matar, como usted dice, en mi casa han destrozado todo el segundo piso. Gracias a Dios que mi hija no estaba, porque no lo hicieron matar a mi hija, porque han caído, horrible está mi casa. Y han salido del fondo de los distintos asentamientos y del frente de Santa Rosa y en nuestras calles han roto lunas de carros, lunas de ventanas de casa. Por donde pasan roban a la gente, les piden dinero con cuchillos, con armas. Unos veces se han visto incluso con armas de fuego en la cintura, ¿no? O sea, son gente desalmada. Desde que no tenemos seguridad, porque tanto yo como madre, todos nosotros como padres de familias y como familias que tenemos, estamos de verdad asustadísimos por todo lo que ha pasado. El centro educativo de mi niña ha sido afectado. Los serenos poco o nada pueden hacer ante personas armadas y que los superan en número. Al parecer, no había un plan coordinado con la Policía Nacional para evitar este tipo de actos vandálicos. Ni la misma Policía Nacional se abastece. Nosotros como personal de serenazgo que damos apoyo a la policía, a veces se nos hace un poco difícil de poder evitar este tipo de... ¿Vienen armados? Aparte que vienen con armas blancas, vienen en manadas. ¿Qué disparos? Bueno, normalmente como son acá, se están dos bandos, tanto de Alianza como de la UIA, donde se agarran a palazos y como están en su propia zona, es un poco difícil, la verdad, hasta la misma Policía ingresar a esta zona. ¿Por parte de la Policía les ha hecho llegar a ustedes algún plan de contingencia que haya tenido el Ministerio del Interior en este tipo de casos? No, bueno, nos apoyamos con las comisarías que tenemos en el sector. ¿Y la comisaría les ha pasado algún plan? No, negativo. La Victoria y el Centro de Lima también fueron usados por estos sujetos para agarrarse a golpes, hacer pintas y dañar una vez más el centro histórico. Lamentablemente, una vez más, queda comprobado que no existe alguna estrategia para evitar que estos actos continúen cometiéndose y quienes resultan perjudicados son los vecinos de los diferentes distritos por donde pasan estos delincuentes disfrazados de barristas.